¿Qué tal, estilócratas? Estilócratas, queremos mostrarles que los accesorios para hombres no son sólo elementos utilizados para contribuir al estilo de un hombre, pues además cuentan una historia sobre la personalidad de un hombre y, en última instancia, es una expresión de su identidad. Con eso en mente, hay que reconocer nuestra situación económica y adaptarnos de la mejor manera, con clase, sofisticación y elegancia aún con poco. Por este motivo, hablaremos de relojes que son asequibles a todos los bolsillos si quieres invertir en un reloj. Invierte en relojes de buena calidad, con un gran diseño y que no perjudiquen tus ingresos. Estas son las 7 alternativas asequibles a diferencia de los relojes de lujo. Los relojes asequibles son uno de los accesorios más esenciales que se utilizan para contribuir al estilo de los hombres. 1. Timex Cronógrafo Weekender es uno de los mejores relojes asequibles para hombres de la lista. Sin duda, Timex ha estado en el mercado durante varias décadas y el cronógrafo Weekender es uno de los mejores productos de Timex. El icónico cronógrafo de diseño versátil mide un veinteavo de centésimos de segundo y ofrece una experiencia de vanguardia por un precio económico. 2. Seiko Solar SUP896 El reloj de vestir Solar SUP896 es uno de los mejores relojes económicos que parece caro. Pero más allá de eso, es un clásico. Este reloj destaca de la mayoría de los relojes de vestir solares modernos debido a su caja rectangular y su esfera. Con un estuche clásico pequeño, ciertamente desafía la tendencia reciente de los relojes de gran tamaño. El diseño simple y sofisticado evita cualquier toque tecnológico o extravagante a favor de una disposición extremadamente simple. 3. Burei Deportivo con Cronógrafo El conocido diseñador de relojes suizos, Alan Jay, fundó Burei en 1993 para fabricar relojes de calidad a un precio acequí, para que todos disfruten del placer de poseer una obra maestra. Con un fondo de artesanía suiza y una vida dedicada a la pasión, los relojes Burei son innovadores, elegantes y están hechos al más alto nivel posible. Icónico y versátil diseño de reloj de pulsera, es uno de los mejores relojes económicos para hombres que parecen de lujo. 4. FIS FS021 El estilo Bauhaus es la idea central de su diseño. Basado en el minimalismo más popular, es decir, concentrado en la función del objeto, combina un diseño sencillo con las funciones. Cada diseño refleja una determinada función del elemento sin redundancia. Por ello, el reloj de cuarzo FIS es uno de los relojes asequibles de estilo Bauhaus para hombres que refleja el diseño simple pero moderno, clásico y casual. 5. Mulco Reloj de cuarzo Unisex Es uno de los productos de alta gama de Mulco, que ofrece una calidad de primer nivel y la mejor experiencia a un precio asequible. Con sus diseños sugerentes y su calidad impecable, esta marca exclusiva superó las expectativas de los exigentes mercados, tanto europeos, americanos y latinoamericanos. 6. Leonard & George Baric Mesh Muchos relojes de pulsera de malla pueden ser voluminosos, lo que puede disminuir su refinamiento. Pero esta toma de Leonard & George tiene solo 7 milímetros de espesor y es impresionante. Elegante y moderno. Un giro audaz en un diseño tradicional y honrado por el tiempo. 7. Skagen Reloj Jorn Gris Este reloj Skagen es de un minimalismo hecho a la medida. La correa de cuero gris se complementa con la cara gris pálido, algo inesperado para aquellos acostumbrados al blanco o azul marino. Además, los relojes Skagen tienen un diseño encantador y limpio. Están muy bien hechos a un precio muy razonable. Desde Timex a Seiko, de Skagen hasta el Feroz Burey, te reunimos los 7 mejores relojes asequibles para hombres de las mejores fabricantes, con un diseño que compite muchas veces con los relojes de lujo. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima amigos.